Era un día de tantos, un viernes a la tarde Le dijo a su padre, te quiero algo contar Al salir de la escuela, me ha pasado una cosa Una señora hermosa, me vino a saludar Me aconsejo que estudie, que nunca falte a clase Que me cuide en la calle, que te obedezca a ti Y con un fuerte abrazo, y con un beso al fin Me dijo, tengo un hijo, muy parecido a ti Padre, tú me enseñaste que jamás debo mentir Que solamente la verdad debo decir Tú me juraste que mi madre un día murió Y que entre ustedes, como siempre, mucho amor Padre, yo no sé justo ni a mi madre Juzgaré lo que pasó entre ustedes los respetaré Pero ni tú, y nadie me podrá negar Saliré de la escuela Yo no he visto a mi mamá Era un día de tantos, un viernes a la tarde Le dijo a su padre, te quiero algo contar Al salir de la escuela, me ha pasado una cosa Una señora hermosa, me vino a saludar Me aconsejo que estudie, que nunca falte a clase Que me cuide en la calle, que te obedezca a ti Y con un fuerte abrazo, y con un beso al fin Me dijo, tengo un hijo, muy parecido a ti Padre, tú me enseñaste que jamás debo mentir Que solamente la verdad debo decir Tú me juraste que mi madre un día murió Y que entre ustedes, como siempre, mucho amor Padre, yo no sé justo ni a mi madre Juzgaré lo que pasó entre ustedes los respetaré Pero ni tú, y nadie me podrá negar Saliré de la escuela Yo no he visto a mi mamá